Esto es Rivo, el Gran Feta, los Ténix, L4, los E4, Barcelona, conexión con 9-11, Francia, eso es Alibusiness 3, esto es L4, una vez más, una vez más. Ginete Rivoana, control del micro, moviendo ficha, echando el resto cuando la situación lo exima. Aun con el viento en contra sigo mi rumbo, sacando el rap más alto de lo más profundo, sacudo con mis bombas verbales, entiéndelo, tarjeta de visita a los secuaces, compréndelo. Oye mi pana que vivo la vida, pa' luego en verso escribirla, grandes textos 24 horas al día. Así soy, amante de graffiti, de destilar mi estilo por paredes en mi city, Barcelona, eso es L4, zona, bail está el guerrero, se están en tu área, así que toma. Un sino concreto destino mi vida, ahora deambulo entre ritmos como putas por esquinas, unos aman el dinero, otros la gloria, yo amo apartar escoria con rimas sobrias. ¿Qué aportas tú? Si tu rap salió de un armario, no eres real que hay que mantenerlo a diario. 24 horas al día, 7 días por semana, 3, 6, 5 días al año, es mi don, es mi causa, mírame, no flaqueome, solo crezcome, grande hágome, cuando atacanme. Cabrones me respaldan, LJ, DEA, clica, representan, 50 y pico, mira, 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 guay, mira. Style, guerreros, guerreros, eh, guay, style, guerreros, guerreros, eh, guay, style, guerreros, 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 guerreros. Salvaje de los guerreros, óyelo, con los micros sobre ritmos invencibles, admítelo, cumplidos en la materia, estos maestros de ceremonia, día tras día, creando escuelas, a veces nuestra historia. Siempre torciendo esquinas, escupiendo rimas, girando de birras, adrenalina, antarimas, lo hacemos así de duro, eh, te lo aseguro, trayendo un diamante en bruto como lo es el hipo puro. Cabronesero, sillón, guay, style, guerrero, porque mi cultura, para mí es lo primero, está claro si rapeo, lo hago bien o si lo creo, y no me importa por qué, con fielas yo me codeo. Así suena, cuando se fusiona, está editado en Francia, pero made in Barcelona, pese a quien le pese, es Ribbon, Jerwan, el gran Z, o sea, se MC, se le es, eh. Wild style, guerreros, guerreros, eh, wild style, guerreros, 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 guerreros. Los estilos salvajes rompieron el engranaje, haciendo que el nivel no baje, 200 fue el porcentaje, así en cada viaje, mejorando el rendimiento, aportando el grano de arena al desierto del movimiento, así que atento. Atento, los jinetes represento, fúmatelo, nene, pa' que lo escuches bien contento, invito a hacer lo propio con mi gente o con mis socios, por ocio, por negocio, lo suyo es hacerlo sucio. Yo no soy sucio, ni hago arte, yo solo soy un writer, un MC, un rapper, ¿qué más puedo yo explicarte? Que me junto codo, codo, mano a mano, siempre dándolo todo, acompañado por mis hermanos, eh. Es L4, Kri, Wally, Business, Benugino, mil kilómetros de camino, no frenaron nuestro destino, tú tan solo escucha esto, nosotros hacemos el resto, del mundo más clandestino, manteniendo lo fresco, eh. Wild Style, Guerreros, Guerreros, 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 Guerreros. ¡Gracias! ¡Suscríbete!